Octubre 10 Ver a Dios en sus dones En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Efesios 2, 12 Lectura adicional recomendada Job 38 Los Efesios habían disfrutado la luz del sol Todos los elementos habían estado a su favor Y habían recibido muchas cosas Gracias a la providencia de Dios Para con todas sus criaturas Sin embargo no habían conocido a Cristo ¿Y qué es el mundo sino un escenario Por el que Dios pasea su majestad? Elevemos pues los ojos ¿No nos guían el sol, la luna y las estrellas Aquel que los dotó de las cualidades que en ellos vemos? Porque el sol A pesar de su lejanía Nos da siempre su luz Gracias a él La tierra da su fruto Vemos el ciclo que recorre Vemos el ciclo que recorre Aunque a veces está en un lado y otras en otro Mantiene perennemente su circuito Y jamás olvida El punto donde debe estar A pesar de su gigantesca masa Una pelota de tenis Requeriría ayuda para mantenerse en el aire Pero pensemos que nada sujeta al sol Más que el poder oculto de Dios Sin embargo El sol es tan grande Y con una masa tan descomunal Que sobrepasa la tierra entera en tamaño Suba o baje Vaya o venga De un lado a otro Mantiene su curso a diario Y anualmente en todo el mundo No hay día que no cumpla todo eso En resumidas cuentas Cuando observamos el cielo Debemos sentir un deseo arrebatador De estar con Dios También debiéramos experimentar eso Al contemplar cosas más cercanas a nosotros Esto es Los diversos bienes que Dios nos otorga Por último Dirijamos nuestra mirada hacia nosotros mismos Basta con que contemplemos nuestros dedos Para advertir la inteligencia y la bondad de Dios Meditación Observa el cielo Vira tus dedos Qué increíble es que tantos hombres y mujeres Parezcan vivir despreocupados Sin esperanza y sin Dios Nuestro problema es más profundo que una simple falta de pruebas Se trata de un corazón reverde Pide a Dios que aplaste toda rebelión en ti Y en quienes te rodean Y que se postren ante él en humilde adoración Octubre 10 Si eres hijo de Dios Has sido llamado a renunciar a la mentalidad de Este es mi vida Y vivir diariamente con la mentalidad de ministrar a otros momento a momento ¿Qué es lo que deseas para tu vida? ¿Cuáles son las cosas por las que vives? Si pudieras tener una buena vida ¿Cómo sería? Si pudieras decir Si tan solo tuviera Entonces mi vida sería ¿Qué pondrías en los espacios en blanco? Puede ser que Aunque eres hijo de Dios Pienses que tu vida todavía te pertenece Cuando piensas de esta manera sobre tu vida Entonces para ti el ministerio es dejar tu vida solo un momento Dale un poco de tu tiempo Energía y dinero a Dios Y luego regresar a tu vida En esta manera de pensar El ministrar está separado de tu vida diaria Tiene a ser estructurado y planeado por los líderes de tu iglesia Y ayudas por un tiempo con tu propio esfuerzo Detrás de esta visión del ministerio Se encuentra el pensamiento de que tu vida te sigue perteneciendo Y le das algunos momentos a Dios para su obra La visión del ministerio en el Nuevo Testamento Es radicalmente diferente Ver Efesios 4, 1 a 16 1 Corintios 12 Colosenses 3, 12 a 17 El Nuevo Testamento es muy claro Cuando nos dice que nuestras vidas Ya no nos pertenecen a nosotros No nos pertenece nuestro físico No nos pertenecen nuestras emociones No nos pertenece nuestra espiritualidad No nos pertenece nuestra mentalidad No nos pertenece nuestra fisiología No nos pertenece nuestras habilidades comunicativas No nos pertenece nuestras relaciones No nos pertenece nuestros dones o nuestras experiencias No nos pertenece ni nuestras posesiones Entendiendo la palabra propiedad en el sentido más profundo Pablo dice esto al final de la discusión sobre la sexualidad en 1 Corintios 6 Ustedes no son sus propios dueños Versículo 19 Te comienzas a acercar a lo que Dios ha diseñado que sea tu vida como hijo suyo Cuando comprendes que tu vida no te pertenece Todo lo que te forma y todo lo que eres han sido comprado con precio Así es que ahora tu dueño es aquel que ha pagado ese precio Hay una segunda cosa que el Nuevo Testamento deja muy claro Dios ha llamado a todos sus hijos No solo a ser receptores de la obra de su reino de gracia Sino a ser instrumentos de esa obra también Esto es a lo que yo llamo el paradigma de involucramiento total Es decir, que todas las personas de Dios estén involucradas en el ministerio todo el tiempo A cada hijo de Dios se le ha dado un llamado al ministerio Y cada uno debe pensar de esa manera Finalmente, el Nuevo Testamento no enseña una separación entre la vida y el ministerio Cada dimensión de la vida es una plataforma para ministrar El matrimonio es un ministerio La amistad es un ministerio La paternidad es un ministerio Ser vecino es un ministerio Tu lugar de trabajo es un lugar donde puedes ministrar Has sido llamado para representar a un glorioso Salvador El cual te ha dado todo lo que necesitas para vivir con una mentalidad de ministerio Para profundizar y ser alentado Lucas 17, 7 al 10